Se da la partida de la segunda del programa. Salió disparada por fuera Drindell y por dentro Kiki Dee en busca de la punta. Tercera se ubica por el medio Gena, por segunda línea lo hace Acuarela. En el grupo gana terreno por el medio Mafalda. Recorrido los primeros 300 metros dominó Kiki Dee. En el segundo lugar quedó Mafalda, en el tercer puesto Gena. En el cuarto lugar Acuarela, en el quinto puesto Drindell. Últimos 400, va avanzando Mafalda por el medio, Kiki Dee lo hace por el lado de adentro. Muy cerca lo hace Gena y Acuarela que se va sumando al grupo. Faltando 350 para la meta, ha dominado Mafalda. Mafalda quedó en la punta, segunda Kiki Dee. En el tercer puesto Gena, en el cuarto lugar Acuarela. Últimos 200, Mafalda en la punta, surge Acuarela por el medio. Faltando exactamente 100 para la meta Mafalda, un pescueso de ventaja. Acuarela en el segundo lugar. Faltan 20, Mafalda y Acuarela, llega a la meta. Tercero viene a Kiki Dee, junto con Gena, encima remata Sanae. Más atrás Lindell. Luego finaliza Tequila Blue. Llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número 2, Acuarela. Y el 4, Mafalda con Víctor Salazar. Hay fotografía en la segunda carrera del programa.